Debido al aniversario de la serie y las noticias que salieron, llegó el momento de hacer un video que tengo ganas de hacer desde que me hice el canal, pero estaba esperando a que la serie esté en mejor calidad para poder hacerlo, pero bueno, ya fue. Hoy voy a hablarles de, en mi opinión, la mejor serie argentina de la historia y mi serie argentina favorita. Con ustedes, Ocupas. Para hablar de Ocupas, primero tenemos que hablar del contexto histórico por el cual atravesaba el país, y lo que se consumía la cultura en ese momento. Ya que he oído a muchos decir que Ocupas es porno miseria, y que lo que hace es alabar a la marginalidad nacional. En resumidas palabras, la porno miseria es ese cine que te vende una película de un perrito triste que es abandonado o una situación con la cual conmoverte totalmente para generar empatía evocando tu lástima, para vender entradas o que digas que lo que consumís está muy bueno mientras lo ves sentado en tu casa. Esto me parece de lo más errado, pero bueno, eso lo vamos a hablar más en un ratito. Ocupas llegó en un momento necesario para identificar a cierto tipo de público, que no se identificaba con lo que estaba viendo en la TV en ese momento. En la TV argentina de los 2000 y previa, estos temas no se tocaban. Las novelas que pasaban trataban de hablarnos de la cotidianidad de los barrios, pero esto era lo más alejado de la realidad, romantizando la pobreza llena de colores y alivios cómicos, y personajes para meramente entretener. En estas novelas que se emitían, dejaban de lado un poco la aristocracia de las familias ricas de la TV argentina, teniendo problemas de primer mundo, para acercarse más a los problemas de barrio, con un protagonista de familia común de la época, con un laburo común. Pero no haciendo énfasis en las miserias reales que atravesaban los jóvenes ni las familias de la época. En el contexto de finales de los 90 y principios de los 2000, los barrios, pueblos y villas nacionales no hacían más que cagarse de hambre. Por eso de la marginalidad no se hablaba. No había una serie, un unitario que le hablara a los pibes y pibas de los barrios, ni mucho menos de los barrios marginales. En este contexto verga llega Ocupas. Pero Ocupas no llegó él a nada, es una idea original de Bruno Estaniaro, que antes de hacer Ocupas hace Pisa, Birra y Faso, una de las mejores películas del cine nacional. Una película que justamente retrataba esto, la marginalidad en el país, en el contexto adecuado. Un grupo de pibes que roban, punguean y callejean por las calles de Buenos Aires. Marginados de la sociedad. Algo que no solía verse en el cine o en la TV argentina. Filman escenarios reales con actores que algunos no eran actores, sino pibes que vivían esta realidad. Estaniaro trae un nuevo tipo de visibilidad y forma de filmar al cine nacional. Pisa, Birra y Faso llega a los ojos de una persona que tenía ganas de apostar por algo así, pero en forma de unitario. Quería romper un poco los esquemas que venía manejando y apostar a nuevos directores, nuevo arte y principalmente una nueva historia. El tipo que tenía ganas de hacer esto era una de las cabecillas de Ideas del Sur en su momento. Este tipo que, para los que hayan visto la serie y no sepan esto, se sorprenderán, y los que no la hayan visto también, fue Marcelo Tinelli. Sí, Tinelli, el del bailando. Una locura. No sabemos qué le ocurrió de seguir haciendo todo esto, pero si hoy en día seguiría apostando a estos proyectos, sería un golazo. Pero bueno, andás a ver qué le pasó, tema de él, ¿no? Tinelli tenía ganas de hacer un unitario que muestre la marginalidad. Vio Pisa, Birra y Faso y contacta a Bruno Staniaro para encargarse de este proyecto. Bruno también tenía ganas de hacer algo así, así que fue una mera casualidad y así arrancó la idea de hacer Ocupas. Staniaro cuenta que lo que se muestra en la serie no era lo que tenía en mente al principio. No tenía algo fijo, pero gracias a él y a los co-guionistas Alberto Muñoz y Esther Feldman se pusieron a perfeccionar el guión de la serie. Según sus palabras, hicieron como 20 versiones distintas de lo que al final terminaría pasando. Y lo que nos trajeron finalmente. Tenían claro que el elenco tenía que ser desconocido con actores que no tuvieran experiencia en los medios. El único actor conocido de la época iba a ser Rodrigo de la Serna, que ya venía de laburar en Naranja y Media, Campeones de la Vida, entre otros. Me pasa, nenita, me pasa, que no voy a soportar que el pibe este esté a cacha mullendo terro, mira, no... Rodrigo era el único que tenía experiencia en el medio y era perfecto para el papel de Ricardo. Los demás fueron elegidos mediante casting y eran perfectos para lo que se buscaba. Aunque no fue de un día para el otro, les hicieron hacer varios casting, pruebas de cámara, ensayos, hasta tomar la decisión final. Diego Alonso era actor, pero su labor se desarrollaba previo a ocupas, más detrás de las cámaras. El chiqui conocía a Bruno y fue castineado casi por instinto. Walter, Ariel Staltari, también ya era actor, pero era su primera experiencia delante de las cámaras. Pero uno que fue un caso especial fue Dante Mastropierro, el negro Pablo, uno de los personajes más icónicos del audiovisual argentino. Dante no era actor, conocía a Claudio Zambi, jefe de producción de la serie, le alquilaba unos locales. Zambi le comenta que estaban buscando actores para hacer una serie marginal y le dijo que se presente, que conozca a Bruno. Bruno conoce a Dante y le llama mucho la atención y casi que lo quería en la serie, ya casi lo tenía definido, pero le dijo que vaya a hacer un casting. Como Dante andaba sin laburo, se presenta al casting junto con su hermano, que también al final terminó quedando en la serie, es el compañero del negro Pablo. Cuando llegaron al casting, les hicieron hacer una escena improvisada, la que Ricardo roba en una plaza, pero esta vez interpretada por él. Dante comenta que le pregunta a Bruno si la escena iba a ser de día o de noche, a lo que Bruno le pregunta si eso tenía importancia. A lo que Dante le dice que sí, porque de día te robaba de una manera y de noche de otra. ¿Cómo va a hacer la escena? ¿De día o de noche? ¿Por qué me dice? ¿Qué tiene que ver? Y porque de día le digo, te voy a robar de una manera y de noche te voy a robar de otra. Esto impactó a Bruno, pero no solo eso. Al momento de improvisar la escena, Bruno quedó tan impactado con lo que estaba viendo, que tuvo que parar la grabación porque creía que lo que estaban haciendo Dante y su hermano era real. Creía que estaban enojados de verdad y el pibe que estaba actuando con ellos, al que le estaban robando, se puso a llorar porque también pensó que era real. Una locura. La segunda escena que improvisaron fue la famosa escena del Máscapito. ¿Vos querés el Máscapito? ¿Sabés lo que es el Máscapito, loco? El Máscapito. Dante cuenta que en esta escena los diálogos de la misma son en un 90% improvisados por él, ya que los diálogos que estaban en el guión no se veían reales según su punto de vista, no eran creíbles. Así que todo el léxico usado en la escena y durante la serie son de autoría de Dante Mastropierro, el Negro Pablo. Dante era un tipo que se había criado en los barrios marginales y según sus palabras, lo visto en la serie no era ni comparado ni se acercaba a lo que realmente pasaba en los barrios en la vida real. En el libreto lo que más tenían, lo más fuerte de ellos era culo partido. Y se trataba de un barrio así, de un barrio así, por eso yo fui diciendo, che, mirá, esto no va. ¿Por qué no va? Y porque si vos una persona que anda de caño y esto que el otro le decís c**o partido, ya sabe qué pedazo de gil que sos. Eso no se usa. No se usa en un barrio bajo. C**o partido. Y así obtuvo su papel. Todos los personajes cargan de un peso y una impronta personal no vista anteriormente, casi pareciera un documental, por los personajes tan reales y creíbles y también por el laburo de los escenarios. Todos los escenarios de Ocupas son escenarios reales, filmaban en las calles y en el que hacieron que por dentro, los interiores eran grabados en una casona en San Fernando. Lo demás era lo que se veía día a día en las calles, las plazas, las calles de la ciudad y los barrios. Algo que para la época no se acostumbraba. Las novelas antes mencionadas eran todas hechas en sets, como se hacía comúnmente. Ocupas escupía realidad por todos lados. Y esa cuota de realidad y ficción fue lo que impactó en el público y sigue impactando hoy en día. Para el que no sepa, para el que no haya visto la serie o la esté por ver, les cuento un poco de qué trata. Ocupas es la historia de Ricardo, un pibe de clase media que no sabe qué hacer con su vida. Dejó la facultad, vive con su abuela y está al pedo. No sabe qué hacer, no hay un lugar para él. Su prima Clara le ofrece cuidar una casa en capital que estaba ocupada por unos inmigrantes ilegales que fueron desalojados. Para que nadie se meta de nuevo, Clara le ofrece a Ricardo cuidar el caserón. No quilombo, no drogas, no música fuerte, chicas con discreción y no metes a nadie, absolutamente a nadie acá adentro. Ricardo accede, pero cuando ve que hay gente que se quiere meter, decide llamar a un amigo de su infancia que estaba tratando de rescatarse, el pollo. El pollo trae al chiqui, un pibe que andaba callejeando. Hola, ¿qué tal? Y Ricardo trae a Walter, un paseador de perros que conoció esa misma noche. Loco, fíjate bien lo que me vas a decir porque te puedo llegar a cagar a trompar. De eso principalmente se trata Ocupas, de un grupo de amigos en una casa. Pero también, al igual que otras grandes series y películas, Ocupas se trata sobre la transformación de un personaje, la de Ricardo. La de un pibe bien que siempre anduvo en la buena, que quiere curtir un palo distinto, que se cansó de su normalidad y quiere corromperse. ¿Qué onda vos, flaco? No sé. ¿Qué pasa? Si vos sos un chabón rezano, ¿qué querés curtir este palo? ¿Cómo es la historia? Para mí me cansé de ser un chabón rezano. La serie nos cuenta este corrompimiento, esta transición y la de los eventos que le suceden por querer meterse en este mundo. Todos los personajes de la serie, como dije, tienen un trasfondo que nos lo hacen notar con poco diálogo, con los gestos y las actitudes. Hasta pareciera que los conociéramos de toda la vida y cada uno está cargado con un cariño hacia esos momentos y sus frases que hacen que se ganen un lugar en nuestro corazón y en la cultura popular día a día. Y como dije al principio, la serie no trata de reivindicar la marginalidad, ni dibujarla, ni hacernos creer que esto está bien. Ocupas nos da visibilidad a un sector de la población que durante años se vio invisibilizado. Un sector que cierta gente no sabía que existía o no quería ver que existía, haciendo la vista gorda. Ocupas es el reflejo audiovisual para un grupo de personas que siempre fue excluido. Pero no glorificándolo, sino haciéndonos ver que esta gente también necesita un lugar, una ayuda, un espacio para poder expresarse y verse reflejados. El mensaje de Ocupas no es alentador, no esperen un final tipo Disney, no, ni en pedo. Porque desde la ficción retrata a la perfección la realidad, y la realidad es cruda. Pero si bien la serie tiene momentos dramáticos que te llenan la sangre y te hacen sentir muy incómodo, u otros momentos que llegas a empatizar tanto que seguramente te vas a poner a lagrimear o llorar por momentos o escenas que veas, también te vas a cagar de risa en algunas escenas y va a ser imposible que no uses esas frases día a día por el resto de tu vida. Por eso es mi serie favorita, porque personalmente me hizo ver que estas cosas que vivía en mi entorno y mi día a día también podían ser visibilizadas. Que se podía hacer cine y arte con esto. No glorificándolo, sino visibilizándolo. Es hermoso ver plasmado en pantalla estos eventos que pasaron y pasan hoy en día en el país. Y también en los países limítrofes seguramente, porque si bien creo que la serie es muy argentina, creo que cualquier persona del continente puede disfrutarla de igual manera, porque bueno, estamos todos en la misma. Por eso, hoy en día, a 20 años de su estreno, la serie sigue siendo actual, porque seguimos en crisis tras crisis y estas cosas siguen pasando. Por eso se sigue descubriendo y es más real y más actual que muchas otras series marginales que vinieron después que te pueden gustar o no. Pero ninguna retrató la marginalidad como lo hizo Ocupas. Con tanta crudeza, tanto realismo y no glorificando todo esto, sin caer en la fantasía o dándole ánimo a las personas, a los espectadores, para que sean así. Como si hicieron muchas otras series marginales después. ¿Por qué nunca la subieron en buena calidad? ¿Por qué la mejor miniserie argentina no la podemos ver tranquilamente en cualquier lugar de internet? Sin ponerse en modo hacker buscando los capítulos en buena calidad, preguntando por todos lados quién tiene el capítulo sin censura, quién tiene el capítulo con la música y esas cosas. ¿Por qué no podemos verlas siquiera en una calidad decente? El problema es el copyright, los derechos de autor. Ocupas, como dije, fue hecha con poca guita en lugares comunes. Y en su momento no se esperaba que tengan la repercusión que tuvo, así que le pusieron la música que se les cantó el ojete. Y ojo, este es otro punto fuerte de la serie, la música. No te ponían temas de Patricia Sosa, Valeria Lynch o el rock que escuchaba tu vieja en la radio, no. Ocupas tiene temas de zumo, de los redondos, de almendra, de pescado y hasta de los Beatles y los Rolling Stones. En ese momento, en esa situación del país, en ese contexto histórico de la TV, se podían usar estos temas y estaba todo bien, no pasaba nada de estas dos últimas bandas, ¿no? De los Rolling y los Beatles. Pero hoy querés subir un video con uno de estos temas a YouTube y cagaste, te lo bajan al toque. Por eso los capítulos que rondaban en internet últimamente, había escenas que el audio estaba censurado para evitar el copyright y que no lo bajen. Anda a pagarle hoy en día a Jagger por usar My Girl de los Rolling. Y seguramente pagar esa canción te sale más caro que hacer toda la serie entera. Por eso no se subió nunca más en buena calidad y con el soundtrack original. Más allá de que estoy seguro que todos los fans de la serie haríamos lo imposible por ver la serie en una calidad decente y con la música original. Además de que en la serie se veían carteles o publicidades o marcas que no habían pautado en la serie, simplemente estaban ahí porque como dije se filmaba en la cotidianidad y eran marcas que estaban en la calle, en los puestos y esas cosas. Pero hay una nueva esperanza. Gracias al movimiento de la gente, de los fanáticos y al aniversario de la serie, se corrió la noticia de que Ocupas sería subida a Netflix en buena calidad. Pero hay un problema. Cambiarían varias escenas con música de la serie por el tema de los derechos de autor. Yo creo que con los artistas nacionales no habría mucho problema, pero con los Rolling Stone y los Beatles y la verdad que ahí sí. Y para los que hayan visto la serie sabrán que My Gear, como mencioné anteriormente, los Rolling Stone es fundamental para la historia de la serie, así que sería raro que cambien eso a la vez, es medio raro, vamos a ver cómo queda. Sería un pecado la verdad que la cambien, pero bueno. Las nuevas canciones originales compuestas para la serie van a estar a cargo de Santiago Motorizado, líder de la banda El Matón, policía motorizado, banda que a mí me gusta mucho, allá atrás tengo un CD y todo. Pero habrá que ver, habrá que ver si los cambios que se hacen son acordes. Porque de oído escuchás esto y no lo parecen, aunque personalmente confío mucho en Bruno Staniaro porque es de mis directores nacionales favoritos y la verdad que amo su laburo. También, esto abro paréntesis, espero que una vez que sea lanzada la serie en buena calidad, haya un grupo de personas que se encargue de bajarla y ponerle la música original para que todos disfrutemos de una especie de versión del director de la serie que ande rondando ahí medio por izquierda, ¿no? Y con la lista de temas originales, claro. Que como dije, la música original complementa muy bien y es hermosa y acorde a momentos claves de la serie. Veremos qué pasa. Bienvenidas sean todas las personas que se sumen a este nuevo fandom, a esta nueva serie, a esta hermosa serie. Para finalizar, Ocupas, como lo popular, lo que es de la gente y logra hacer que te identifiques, trasciende a través del tiempo. Una serie hecha con dos mangos en escenarios reales rompió estereotipos y se quedó en la mente de los argentinos por generaciones. En mi opinión, ninguna otra serie logró esto con tanta intensidad como Ocupas. Esta rareza llamada Ocupas, un proyecto que logró ser más de lo que se esperaba, logró convertirse en mi serie argentina favorita y, en mi opinión, la mejor de todas. Hoy en día, Bruno Staniaro sigue con sus proyectos como director, Diego Alonso sigue actuando ante las cámaras, Staltari labura delante y detrás de las cámaras como guionista, además de que da clases, como también lo hace Franco Tirri, que también da clases sobre guión. Rodrigo de la Serna es el más reconocido, ya que la pegó tremendamente tanto en cine como televisión y es mi actor nacional favorito en la actualidad. Dante Mastropierro se alejó de las cámaras, pero tiene un comedor infantil hace años, junto a su mujer, llamado Pancita Llena Corazón Contento, en el barrio de La Boca. Les recomiendo que vean Pizza, Birra y Faso si no la vieron y Un gallo para Esculapio, también de Bruno Staniaro. Yo soy Iván de la Nave, esto es Coffee TV, aguante Ocupas Loco y el próximo diluvio nos volvemos a ver. Chau, abrazo. Difundan el video y síganme en las redes y suscríbanse. Nos vemos, loco.